La verdad, muy lindo. Es lo que nos propusimos en cada entrenamiento. Estos partidos así son los más lindos de jugar y por suerte logramos los tres puntos con una ventaja increíble, la verdad. Y frente a un gran rival. Sí, el último campeón del sur. Es lo que nos pusimos en la mente y salimos a buscarlo como si fuera una final. Se abrió rápido el marcador y eso facilitó. Sí, la verdad que se nos abrió el arco en el primer tiro. Y entró uno, entraron tres más y ahí terminó, gracias a Dios. Hoy hubo mucha contundencia, un equipo muy rápido de mitad de cancha hacia arriba, a prioridad. Sí, la verdad que sí. Es lo que practicamos. Ser rápido y constante de mitad de cancha para arriba y abajo lo menos rollo posible para que no nos conviertan los goles. Hablábamos con Santiago, el capitán. ¿Una revancha para ustedes de lo que pasó el año pasado? Sí, la verdad que sí. Cuando nos dieron la noticia de que este año iba a ser 2006 de vuelta, la verdad que nos pusimos contentos porque va a ser la revancha el año pasado de un partido mal que jugamos, pero este año se nos puede dar todo. En lo personal, ¿cómo te sentiste? La verdad que bien. Con la espina no haber convertido un gol, pero la verdad bien y contento con todo el grupo. Con mucho rodaje, haber jugado en primera, el hecho de jugar en el estadio con la gente debe ser precioso. Sí, la verdad que sí. La gente que está lleno siempre del estadio, como todos los años. Y la verdad que sí. Esperemos que esto sea así y que se nos den cosas importantes.